hola amigos de mi canal de youtube cómo están mis cracks aquí tengo algo que me recomendó antonio medina fue algo cantonio medina si estás viendo este video al menos llame y suscríbete a tu canal y pues ven subete un video no me adinan pues Decir que... Voy a jugar a la verdad ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Un otro video!